Digo los 10 porque durante las apariciones frecuentes de Jesús después de su resurrección, hubo un momento cuando, estando las puertas cerradas, Jesús entró en la casa donde estaban los discípulos. Faltaba Judas, por supuesto que ya se había quitado la vida, pero también faltaba Tomás. Dice la Biblia en Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré.